Tenemos una muy buena señal, vamos a ver de qué se trata y miren esta belleza Bueno y desde hace rato nos estaban pidiendo una herramienta útil para la búsqueda de oro en las minas de beta Llegó la solución, la que todos estaban esperando es este equipo, el Falcon MD20 Con el cual podrás encontrar pequeña cantidad de oro, pepitas de oro pequeñas desde una milésima de gramos Te sirve para revisar todas estas piedras y donde se encuentre el metal, ahí te va a dar una respuesta No vas a dejar perder nada de oro, para la minería de beta es excelente El Falcon MD20, les cuento que estuvimos trabajando en una mina este fin de semana Y encontramos oro de un tamaño muy pequeño, se van a sorprender en el video que verán a continuación ¡Suscríbete al canal! Aquí hay oro en pequeña cantidad Pero lo alcanzamos a detectar con el MD20, miren, aquí pequeño Muy baja conductividad tiene esto, entonces para equipos con frecuencias inferiores a 100 kHz no los va a lograr encontrar El Falcon MD20 tiene 300 kHz, por eso se le hace fácil detectar el oro más pequeño, incluso que a simple vista no se ve Mírenlo acá El Falcon sí lo detecta El Falcon sí lo detecta El que tanto nos gusta, el metal preciado, oro Con el MD20 es excelente, la sensibilidad de este equipo no la tiene ningún otro detector Este es el mejor para oro pequeño Y ahí hay oro Pero hacerle así, acercando Vean Ahí está, déjalo ahí ¡Oh Horacio! ¡Oh Horacio! Y está pesadísima Miren la distancia a la que la alcanza a detectar El hilo de oro El hilo de oro ¿Sí? Ahí es Míralo ahí se observa De Horacio Aquí también tiene otro Estoy seguro que si partimos esta así, aquí está toda la raya En la bolsa donde traíamos estas muestras nos quedó un poco de material y lo vamos a revisar en búsqueda pues de oro para evitar que se nos pierda todo el oro que pueda contener Vamos a encender nuestro Falcon MD20 y vamos a proceder a la calibración Luego haremos un video con la calibración para las personas que ya lo tienen y puedan aprender a manejarlo de manera fácil Listo, vamos a dejar su fama activada El mosquito por este zumbido Y vamos a proceder a revisar Y efectivamente tenemos señal ahí Observen hasta que distancia logramos tener señal por encima del plástico sin problema ¿Si ven? Bueno, vamos a echarla aquí en esta hoja y vamos a revisar Vamos separando Vamos separando, aquí hay una, mírenla 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 Esto está lleno de oro Imagínense lo que íbamos a perder en esta arena Miren, todo el oro que hay aquí Mírenla 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 Mírenla